Muy bien amigos y amigas, 10 horas 54 minutos avanzamos en la mañana de Rompecabezas del 31 de mayo, programa 1946, reiteramos, de la undécima temporada en televisión. Vamos a saludar y dar los buenos días a uno de los locutores, sin lugar a dudas, a nivel departamental, más importante, más prestigioso, pero también una de las grandes voces a nivel nacional, por ejemplo, es una de las voces principales de M24, Pablo Pérez, porque en las últimas horas realizó una especie de audio vinculado a lo que fue la derrota de Peñarol, la consagración de Plaza y desde algún lado algún hincha aurinero se ha sentido afectado, dolorido y tenemos en comunicación a Pablo. Pablo, buenos días, bienvenidos, un placer saludarte en Rompecabezas. Buen día Mauri, ¿cómo estás? Saludos para vos y para toda tu teleaudiencia por ahí. Primero que nada, le pido desculpas a mi madre, a mi hermana, a mi hija y a la mayoría de mis amigos que son hinchas de Peñarol. ¿Qué pasó, Pablo? Nada, simplemente después que terminó el partido hice un audio con motivo de mandárselo a mis amigos porque bueno, viene sabido que la semana previa había existido la eliminación de Nacional y bueno, recibí 700 millones de gastadas porque si uno las hace después tiene que aguantar de parte de mis amigos y bueno, yo tengo un grupo cerrado de WhatsApp al cual mandé ese audio. no lo hice público bajo ninguna medida porque además a sabiendas de lo que, de las consecuencias que puede tener aparejado un audio de este tipo si yo lo hago público y además sabiendo perfectamente cómo se trabaja en el código, en códigos de ética, en periodismo y todo lo demás, en qué cabeza cabe que yo vaya a publicar eso libremente. Bueno, pero por alguna cuestión, que creo que no es por mala voluntad, sino por el hecho de mandar el audio a alguna otra persona, se escapó del grupo y bueno, pasa lo que pasó, se viralizó de tal manera que después fue imposible pararlo, ¿no? Pero en resumen, digo, el origen del audio fue una broma para mis amigos, que es un núcleo muy chiquito, el cual, bueno, obviamente uno se lo pasa a otro, otro se lo pasa a otro, sin medir de alguna manera las consecuencias que podría traer aparejado en algunas cabecitas, ¿no? Digo, que no entienden esos, lógicamente, que se tiene que haber sentido dolido, más ese hincha que es hincha fuerte y que va a la cancha y que todo lo demás, pero también tiene que tender en el ámbito que se hizo, ¿no? Pues en realidad fue un... A ver, es como que si yo hubiese hecho un video casero para enviarle a mi familia y por X razones se filtró y bueno, fue a parar donde fue a parar. Digo, pero fue sin interés de provocar malas intenciones, no, al contrario, fue una buena, porque aparte yo conozco los códigos del grupo nuestro y sé perfectamente que no lo iban a tomar a mal, Mauricio. Ese es el tema y no hay ninguna otra cosa detrás de todo esto. Claro, el que no entiende el contexto y lo escuchó y es muy hincha, yo soy hincha de Peñarol, por ejemplo, pero a mí no me afectó demasiado, pero el que por ahí es muy fanático, claro, es un audio que puede catalogarse como duro, Pablo, pero claro, no se entiende el contexto. A ver, Rubén, a ver, es lo... Mirá, yo tengo esta... te voy a hacer esta comparación. Si el audio en vez de hacerlo yo lo hubiese hecho el almacenero de la esquina, no pasaba nada, ¿sabes? Porque, primero, iba a ser inubicable, como muchos de los audios que corren alrededor del país, que nadie sabe ni quién los hizo ni quién los hace, pero como yo soy una persona pública, ya toma Estado Público, entonces, evidentemente, enseguida soy identificado. Pero, te vuelvo a reclarar, Mauri, si este audio lo hubiese hecho al vecino de enfrente, no hubiese tenido ninguna trascendencia, ninguna, ninguna trascendencia. Pero, te vuelvo a aclarar, en el peor de los casos y en la peor de las situaciones, te vuelvo a reiterar, no hubo ninguna mala fe de mi parte para que este video llegue a herir tanto la sensibilidad de una sociedad como para ponerte en una estatua, en un pedestal y empezarte a tirar piedra. No es así. Primero hay que informarse cómo fueron las cosas y después juzgar. Por eso es muy importante siempre ir a la fuente, Mauricio, antes de meter la pata y mirar cosas que no son. No lo digo en tu caso. Lo digo en casi todos los ámbitos que se ha dado, que lo he conversado. Pero, todos piensan que ese video fue subido a propósito. Si ese audio yo lo hubiese subido a propósito, lo tendría que haber publicado directamente en una red social para que lo vea todo el mundo, Mauri, ¿entendés? Sí, sí, queda claro. Ahora, Pablo, ¿te llegaron a vos comentarios, algún insulto, algún agravio en las redes sociales? Sí he visto yo, pero, o algún rechazo. Pero, personalmente, ¿a vos? Sí, pero prefiero no comentarlas, Mauricio, porque, a ver, es todo gente de Florida. Somos todos conocidos. Acá no hay uno que sea Roby Hood ni Batman por ofrecer una piña a otro. A ver, tranquilo, muchachos. Estamos en una sociedad que es supuestamente civilizada, que, bueno, lamentablemente se ha vuelto por momentos cavernícola, volviendo otra vez a viejas usanzas, que ya las cosas no se arreglan más, ni a las piñas, ni a nada. A ver, esto se arregla charlando, conversando, y te vuelvo a decir, siendo la fuente, ¿por qué es más fácil preguntar, che, no algo, a ver, ¿qué pasó con esto? Antes de que causaron la alarma pública. Y hay otra cosa que realmente me molesta, que yo ayer llamé a algún medio de comunicación de la capital, en el cual se difundió ese audio, no me atendieron, dejé varias veces en la producción de dicho programa, que yo quería hablar con el dueño, con el de la producción, para que no pasen más ese audio, justamente por el tema de que yo no quería que ese audio se difunda. Por algo yo lo puse, en un lugar donde supuestamente iba a mantener su privacidad. Te vuelvo a reiterar, Mauricio, si yo hubiese querido que esto se difunda, lo hubiese subido directamente a las redes sociales y otra cosa. Lo hubiese dicho yo directamente en la radio, medios no me faltan, me sobran. Queda claro, Pablo. Ahora, así que llegó también al ámbito nacional y fue difundido. Acá, por ejemplo, no lo pasamos y no lo vamos a pasar, digo, pero llegó a Montevideo y lo pasaron en Montevideo el audio. Sí, 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 llegó a Montevideo y lo pasaron. Ojo, todo en tono de broma, ¿no? Inclusive te digo más. Tengo amigos, que ya te digo, la mayoría de los amigos que tengo en ese grupo son de Peñarol, pero tengo gente de Peñarol que me ha parado de la calle para felicitarme. Le digo, loco, no me felicites porque la verdad que esto me trajo un problema, ¿me entendés? Esto se transformó de un chiste, de una barra de amigos a un problemón gigante que me la estoy comiendo, me estoy comiendo un terrible garrón. Porque la verdad que es así. Yo en ningún momento, ya te digo, quiero agraviar a nadie. Esto fue hecho para un segmento de gente que fueron cinco o seis y yo creo que ellos también obran en una buena fe enviando, reenviando a un amigo sabiendo que ese amigo lo va a interpretar bien. Pero claro, después se hace viral y es imposible pararlo. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que, Mauri, más allá de todo esto, no fue más que una broma y la gente que lo quiera tomar bien y la gente que no lo quiera tomar ya también a esta altura no me calienta, ¿viste? Ya está. ¿Temés que también, por ejemplo, te pueda afectar laboralmente? Teniendo en cuenta que vos sos un locutor prestigioso, Pablo. No, no, pero ¿cómo me va a afectar laboralmente un tema de esto? A ver, es lo mismo que me afecte laboralmente grabar en una campaña política. Te pongo, por ejemplo, yo mañana le estoy grabando al frente de Florida. Es lo mismo que como un comerciante no es del frente, me llame y me diga, no, mirá, Pablo, con vos no quiero grabar porque vos le grabás al frente o porque vos sos del frente. Ojo, lo mismo me pasaría en Tacuarembó, que grabo para los colorados, lo mismo me pasaría en Flores, que grabo para los blancos, lo mismo me pasaría en Durano, que grabo para los colorados. Y es cierto, yo no creo que la gente llegue a ese extremo de decir, yo te voy a perjudicar laboralmente porque sos hincha de Nacional o hincha de Peñarol. Eso sería ser de una mente tan obtusa, si la verdad, que otra que volver al tiempo en las cavernas. Yo creo que volveríamos a la era de hielo, ¿no? Pablo, ya para despedirte, siempre todo esto deja una enseñanza, no es tan grave tampoco. Yo sé que en estas horas al hincha de Peñarol, al más fanático, le molestó, pero bueno, tampoco es grave ni Peñarol pierde por tu audio que fue enviado a WhatsApp y atraviesa el momento que atraviesa por un audio de Pablo Pérez. Lo otro es que siempre deja una enseñanza a todo esto negativo, ¿no, Pablo? Y que también hay que tener cierto cuidado, inclusive, hasta a la hora de mandar a un grupo de amigos. ¿A qué no le ha pasado que a veces se filtra algo que uno dice en un grupo de amigos, no? Sí, totalmente. Porque no es tu mala intención. La verdad que ahí no tengo, a ver, no hay excusa ninguna. Mira, yo entiendo que estas cosas son así, pero ¿sabés qué? Nunca creí que fuera a tener la trascendencia que tuvo. Por eso te vuelvo a reiterar, si yo hubiese sabido que esto me iba a originar más problemas que satisfacciones, de hecho ni siquiera lo hubiera grabado, ¿me entendés? O sea, entonces me parece que realmente fue más lo que me perjudicó, pero lo que me perjudicó a mí, moralmente, para mí, para mí, yo digo, pero la pucha, qué cargada me mandé, porque digo, en definitiva, lo hice para dos o tres y mirá, me están cayendo bombas de todos lados. Pero bueno, está, digo, las personas públicas también estamos expuestos a estas cosas, y bueno, pero tampoco hay que darle la trascendencia que le dan algunos. En el fútbol se gana, se pierde, en la política también. Yo he tenido amigos que me han, he estado bajando de la escalinata del estadio con terrible calentura porque Nacional perdió, y me están llamando por teléfono, y no por eso voy a reventar el teléfono contra el piso y lo voy a mandar a la Metropolitana para que lo metan en cana, ¿está? Pablo, te agradezco mucho por el testimonio, por haber aceptado el contacto para aclarar este tema, porque bueno, hoy en día en las redes sociales y a través de WhatsApp, aquellos que manejan estas redes sociales, tu audio lo escucharon y estaba bueno también que aclararas lo que realmente pasó y cuál era el contexto de ese audio, Pablo. Mauricio, te resumo, fue un audio hecho para mis amigos que tuvo, lamentablemente, una filtración y cayó en manos de una persona que no tendría que haber caído, y eso fue lo que detonó la bomba. Un abrazo, Mauricio. Otro para vos, Pablo. Gracias por todo. Pablo Pérez, locutor floridense, prestigioso a nivel departamental y nacional, en las últimas horas se filtró un audio a través de las redes sociales, sobre todo de WhatsApp, en el cual Pablo Pérez, con su voz siempre muy conocida, muy reconocida, con ese bozarrón que tiene, hacía referencia a la derrota de Peñarol frente a Plaza Colonia y era un audio que un hincha de Peñarol fanático lo podía tomar como un audio duro y fuerte, pero claro, explicó el contexto, lo mandó un grupo de WhatsApp de amigos, un amigo se lo mandó a otro y ese otro lo desparramó y, bueno, y viste cómo es, ¿no? En un segundo el audio estaba al monte de video porque es lo que tiene WhatsApp, lo pones al instante en un grupo y despega y ahí va para otro lado, para otro lado, para otro lado y hace una bola gigante de nieve. Aclaró Pablo Pérez su audio que mucha gente escuchó, acá me piden que lo pasemos, pero en realidad ya Pablo explicó de que se trataba de un audio para un grupo cerrado de WhatsApp, no tenemos por qué hacerlo masivo acá a nivel departamental, así que bueno, así cerramos este bloque. Daniel Amaro, ponemos la pausa, ya venimos con mucho más rompecabezas, camino al mediodía, se viene el director de turismo de la Intendencia, Gervasio Martínez, se viene la gente de Itaco, Virgilio, para un sorteo en vivo y también llegará al mediodía el entrenador de la Selección Sub-15 de Florida, Ricardo López. Bueno, Mauri, ¿me escucha ahí? Sí. Buen día. Audio que le agrego algo más, que tomó Estado público a nivel nacional por todas estas partes y que ayer vio que Florida tiene, como cada departamento, su grupo de Peñarol llamado La Peña. Sí. Ayer hasta llegó a que La Peña sacara un comunicado público, ¿verdad? Contra el comunicador. ¿Lo llegó a leer usted o no? Leí, sí, leí, leí. No sé si era La Peña o era un integrante de La Peña, porque no se aclara bien. En realidad, yo hablé con uno de los integrantes de La Peña y me dijo que era una carta, un descargo aprobado por La Peña. Claro, no, porque yo leyendo lo dice como integrante de La Peña. Sí, yo también pensé lo mismo y después me dijeron que no, que era una carta avalada por La Peña. Bien, queda claro. Bueno, ya aclaró Pablo Pérez de qué se trató y cuál fue el motivo de ese audio y en qué contexto. Cerramos el bloque, ya venimos con mucho más rompecabezas. Pausa, enseguida retornamos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!